y de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de sujeto obligado que recaba y ejerce tratamiento sobre datos personales, le informa que a través de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas, ubicado en Avenida Centenario 481, esquina Benjamín Gil, Colonia Adolfo López Mateos, Código Postal 77010, en esta ciudad de Chetomal, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcionen los padres o madres, tutores o representantes legales, así como de las niñas y niños que participen en el concurso Tiktokeando contra la Violencia de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, por lo que sus datos serán protegidos garantizando el uso responsable que se haga de los mismos. Los datos personales que proporcionen serán utilizados para difundir el nombre o imagen del menor en todas las plataformas digitales y en los medios de comunicación y difusión de la página oficial del Poder Legislativo, así como de las diputadas y diputados respectivamente. Pudieron formar parte de publicaciones en los boletines de difusión de los trabajos de la XVI Legislatura del Estado. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de Internet, www.transparencia.congresoqroo.gov.mx, en la sección Avisos de Privacidad. Muy buenos días. La Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través de la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y la Comisión de Igualdad de Género por medio de la Unidad de Igualdad de Género, tuvo bien realizar el concurso Tiktokeando contra la Violencia, realizando un video en TikTok con el tema La violencia contra las niñas y los niños en el marco del Día Naranja. Para presidir este evento, contamos con la presencia del diputado Eric Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Estado. De la diputada Aurora Concepción Polcawich, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Contamos con la presencia de dos integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable XVI Legislatura del Estado, de la diputada Reina Arely Durano Bando, así como también de la diputada Gira Irisan. Muchas gracias, diputadas, por acompañarnos en esta mañana. Contamos con la presencia de la titular de la Unidad de Género del Poder Legislativo, licenciada Michelle Medina González. Gracias, diputada. En esta mañana, contamos con la presencia de la diputada Iris Mora Vallejo, del diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, de la diputada Judith Rodríguez Villanueva, de la diputada Ana Pamplona Ramírez. Muchísimas gracias, diputados, por acompañarnos. Y del diputado Fernando Chávez. Muchísimas gracias, diputado. Contaremos ahora... Autoridades del Presidio, muchísimas gracias. Podemos ocupar nuestro lugar. Contaremos con un mensaje de bienvenida a cargo del diputado Eric Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están, niñas y niños? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ya vieron a todas y a todos los diputados con los cubrebocas. Nos quedan hasta chicos, ¿verdad? Saludo con mucho afecto a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Aurora Concepción. Saludo a la diputada Reina Durano Bando, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género. A la diputada Kira Iris, integrante también de la Comisión de Igualdad de Género. A mis compañeras diputadas y diputados. A la titular de la Unidad de Igualdad de Género, Michelle, gracias por hacer este evento posible y todos los eventos que has llevado a cabo. Es muy importante que recordando el Día Naranja en contra de la violencia de la mujer y también el Día del Niño, podamos integrar un evento en común y un evento en conjunto. Y qué mejor que utilizar las redes sociales y también un mensaje positivo. Seguramente muchos de los que estamos aquí hemos escuchado de las diferentes plataformas digitales, de TikTok, que es una de ellas. A mí, mi cuñada y mi novia me ponían a hacer unos bailes ahí en el TikTok, que creo que se compartió aquí entre algunos compañeros y compañeros. Ya haremos unos bailes también los diputados, poco a poco. Pero es importante que sepamos utilizar estas plataformas para comunicar y comunicar un mensaje positivo, porque no siempre lo que vemos en las redes sociales son mensajes positivos. Muchas veces podemos ver cosas que afectan, sobre todo, a los menores de edad. Aquí en el Congreso estamos haciendo lo propio en cuanto a la implementación de leyes que garanticen el acceso de la mujer a una vida libre de violencia. Pero más allá del trabajo legislativo que cada una de las y los diputados llevamos a cabo, es importante que vayamos un poco más allá y hagamos este tipo de eventos que nos permitan poder convivir con el personal del Congreso y sobre todo con sus hijas, sus hijos, sus sobrinos y sus nietos. Quiero agradecerle a las tres diputadas presentes que se tomaron el tiempo de revisar cada uno de los TikToks, que entiendo era un baile donde daban un mensaje en contra de la violencia, de por qué no hay que lastimar a los niños, por qué no hay que agredirlos verbalmente, por qué no hay que hacer bullying. Y se eligió al mensaje que creemos que era el más positivo en torno a ir en contra de la violencia y tendrán un premio las y los mejores bailes. Así que, nuevamente, Michelle, muchas felicidades por llevar a cabo estas iniciativas. Sigue organizándote así desde la unidad, sigue haciendo más eventos y los seguiremos apoyando. Niñas y niños, muchas felicidades y un aplauso para ustedes. Muchas gracias, diputado presidente. Contaremos ahora con la exposición de motivos a cargo de la diputada Aurora Concepción Polcawich, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Gracias, diputado. Michelle, gracias por organizar este hermoso evento. A todos los diputados que nos acompañan este día. Abrazamos en esta cárida mañana a nuestros niños y niñas que han vertido todo su talento a través de ese concurso de TikTok. Les saludo con mucho cariño y expreso mi reconocimiento a su talento. Las niñas y los niños merecen nacer y crecer en el ambiente saludables, con ejemplos de amor, de paz, de confianza, de seguridad. Eso queremos fortalecer e impulsar a través del Congreso del Estado de Quintana Roo, fomentar una cultura para lograr la paz. No una paz que represente solo ausencia de violencia, de discriminación, de dolor o de llanto, sino una paz que simbolice la oportunidad de solucionar los conflictos de maneras diferentes, de valorar a cada uno de los miembros de nuestras familias, de tomar decisiones donde las niñas y los niños sean escuchados, porque al final del camino es lo único real que existe. El patrimonio más importante que tenemos es nuestra familia. Por ello, aplaudo la iniciativa de la Unidad de Igualdad de Género para implementar esas acciones que nos permitan desarrollar la conciencia y la creatividad, tanto en los padres, madres e hijos de las y los trabajadores del Congreso. Esta mañana está llena de júbilo, porque hemos tenido la oportunidad de ver entusiasmo, la dedicación, pero sobre todo la creatividad y talento de nuestros niños y niñas. Las diputadas y diputados hemos participado en el ejercicio de calificar su trabajo. Sabimos que todos ustedes serán ganadores y teníamos que elegir a tres trabajos por categorías. Créanme que fue muy difícil, por eso me atrevo a decirles que todos ustedes son ganadores. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, diputada Aurora. Ahora sí, sin más preámbulo, queremos dar nuestro reconocimiento a la primera categoría de niños y niñas de 6 a 9 años. Empezamos con Jeremy Yosafat Navarro Aguilar. Muchas felicidades. Gracias. 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 Regina Peraza Medina. Roger De Jesús Gómez Reyes. Gracias. 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 Karim Margarita Escamilla Álvarez. Michelle André Medina. Muchísimas felicidades a todos. Un aplauso, por favor, para estos niños. Gracias. 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 ¡Respeten a los niños y a las niñas! Recibamos a Valeria Vázquez Jiménez. ¡Muchísimas felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Vamos ahora con nuestro primer lugar, con el TikTok, rompiendo patrones familiares. ¡Adelante! ¡Recibamos a Nia Alessandra de León Rejón! ¡Primer lugar en la categoría de 6 a 9 años! ¡Muchísimas felicidades! ¡Nia Alessandra de León Rejón! ¡Muchísimas felicidades! Ok, vamos ahora a entregar reconocimiento a la segunda categoría. Invitamos a Dulce Camila de León Rejón. ¡Adelante! ¡Muchísimas felicidades! ¡Y a Frida Sofía Pérez Cabrera! ¡Vamos a premiar a la segunda categoría de 10 a 12 años! ¡En tercer lugar, vamos con el TikTok, no papito! ¡Adelante! ¡Hijo, ven acá! ¡Ya viste lo que hiciste! ¡Eres tonto o qué! ¡No papito! Los niños no somos tontos, los niños somos inteligentes, necesitamos amor, comprensión y paciencia. ¡No más violencia contra los niños! ¡Hijo, ven acá! ¡Vamos a Emiliano Guirola Jiménez! ¡Muchísimas felicidades! ¡Él ocupa el tercer lugar en esta segunda categoría! Muchísimas felicidades, Emiliano. Continuamos con nuestro primer lugar, violencia en amarillo. Adelante con su TikTok, por favor. En las caricaturas, series y películas puede que la violencia te parezca graciosa, pero en la vida real nos lastiman a nosotros, los niños. Así que, por favor, cuídanos. Recibamos a Wilber Enrique Vázquez Jiménez. Muchísimas felicidades por tu primer lugar en esta segunda categoría de niños y niñas de 10 a 12 años. Vamos a realizar la fotografía oficial de este evento. Los niños y las niñas de las dos categorías, por favor, nos acompañan en el escenario. Diputados, que nos acompañan también, por favor, en la fotografía del escenario. Si ya estamos listos, vamos a realizar la fotografía oficial. Muchísimas felicidades. Vamos a estar realizando la entrega de unos regalitos que nos tiene por parte de la diputada presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Y todos los integrantes del presidio. Gracias. Adelante, Dulce. Se va preparando Frida. Gracias. Gracias. Wilber. Acompáñanos, Wilber, por favor. Se va preparando Nia. Valeria. Se va preparando Valeria. Jeremy. Jeremy. Regina. Roger. Roger. Grecia. Karim. Karim. Y Michelle. Y Michelle. Es así como damos por finalizada la entrega de reconocimientos y premios del concurso Tiktokeando contra la violencia. Muchísimas felicidades. Gracias. 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 Gracias.